Juan Pablo Góchez y Claudio Sánchez son un dúo que hacen pop dance electrónico. Y lo sorprendente de este dúo que son amigos y cada uno está de una punta al centro del país. Uno es de Chubut, otro de Buenos Aires y logran hacer muy buena música. Así que los invitamos a que hablen de lo que hacen y por qué el nombre KUT de este dúo. ¿Por qué es así? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tiene que ver KUT con lo tecnológico? Sí, justamente el nombre del dúo surgió al principio, como la palabra lo dice, la palabra en inglés es cortar. Solamente que le agregamos una doble T al final, pero justamente porque la electrónica tiene esa característica de los cortes, de los golpes marcados que tienen, la estructura, por eso... ¿Y cómo se conocieron viviendo tan lejos? Bueno, yo nací en Buenos Aires. Ah, bien. Pero de chico fui a vivir a Río Negro. Terminé secundario, fue a estudiar a Misiones, profesorado en Biología. Soy profesor de Biología, aparte de hacer música. De ahí lo conocí a él, al hermano de él, que después cuando fui a la casa lo conocí. ¿Que también estaba en el sur? No estaba en Misiones, estudié en Misiones. En Misiones, perdón, en Misiones. Sí, y de ahí, bueno, después volví a trabajar para Puerto Madryn, en Chubut, y el proyecto se formó allá en Misiones. Mirá vos. Claro. Es donde grabaron. Estábamos allá, claro. Los dos justos estábamos allá por diferentes cuestiones y es como que CUT es un conjunto de muchas provincias también. Porque yo también estaba allá, yo soy de acá, estaba justo allá viviendo porque no fui de chico y ahora estoy acá de nuevo. Igualmente seguimos viviendo a distancia, pero esto no significó un impedimento como para seguir componiendo y sacando canciones. Las nuevas tecnologías ayudaron muchísimo a CUT a seguir adelante porque él, por ejemplo, trabaja las melodías que se le ocurren, me las manda por algún chat de redes sociales. Sí, o WeTransfer. O WeTransfer, claro. Y bueno, a mí se me va ocurriendo un canto por encima. Apostamos a... Es decir, vos, Juanpi, sos el que canta, el que pone la melodía. Claro, el encargado de las letras y la canta. Y van ahí mezclando todo. Y la parte de la música, sí, exacto. ¿Y por qué el pop dance? Bueno, el dance porque es música de baile. Sí, sí, sí. Bailable y dentro del dance hay subgéneros, house, trans, muchísimos géneros, donde vamos sacando elementos de cada uno y los fusionamos con el pop, con la estructura de canción pop. Entonces hay temas que tienen un poco de house, otros que tienen un poco de trance. Y la Isla del Sol, por ejemplo, es un tema conocido. Exacto. Y ustedes hicieron una reversión. Claro, hicimos una reversión en un estilo más electrohouse. Claro. ¿Era de Leo García? ¿Es el tema de Leo García? Sí, el tema originalmente es de Brasil. Ah, y él hizo una primera versión. Claro, hizo la primera versión acá en Argentina. Acá en Argentina. Y después lo hizo otra banda también, que fue el símbolo. El símbolo, sí, sí. Yo cuando estábamos recién al lado me pareció... Nosotros hicimos una nueva, pero actualizada con sonidos actuales y más... Claro, que es otra de las características que tenemos, que apostamos también a una electrónica en castellano. Perfecto. O sea, aposto en castellano. Es verdad, porque casi todo es en otro idioma, aunque ustedes también interpretan en otro idioma. Sí, sí, tenemos canciones en inglés también, que son de hace muchos años ya. Esa es otra de las cuestiones también. Nosotros se nos ocurren ideas que a veces quedan, como cantos, que los tenemos grabados y eso, y después va pasando los años y decimos, bueno, creo que ahora es el tiempo de sacarlo. Exacto, sí, sí, sí. Exactamente. Sale la inspiración para la música de sacarlo. Bueno, me imagino que cuando se tienen que ir a presentar a un lugar van juntos. Sí, ahí sí, yo viajo, hoy viaja y vamos. Y van. ¿Y cuál es la propuesta en este material virtual? Porque no tienen un material físico, sino virtual. Claro. ¿Y dónde lo podemos sacar? Nosotros tenemos una página que es electrocut.com. Ajá. Tenemos también nuestro Facebook, que es The Cut, ¿sí? Tenemos Twitter, que es... The Cut. The Cut. ¿Sería T? C-U-T-T. Ah, C-U-T-T, está bien. Sí, C-U-T-T. El Twitter, que es arroba cutdancepop, sería el estilo. Y el Instagram, que es igual, cutdancepop. Ah, bueno, perfecto. En todas estas redes y las páginas se puede descargar nuestro álbum, que se titula Es Electro, que también tiene videoclips. Esa es otra de las cuestiones que también... Sí, como el que estábamos disfrutando recién. Claro, tenemos varios videos desarrollados de forma independiente, con una productora también de misiones, otras también lo trabajamos acá en conjunto. Y ahí también son de meterse como en la música, es decir, o se lo delegan a alguien, los videoclips. No, él se encarga de que el video... Ah, vos hacés más los videos. Sí, 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 sí. En la parte de gráfica también, siempre me gusta como que ver qué imagen pegaría mejor con la melodía que está sonando. Con la melodía o la letra que está sonando. Y así como sacamos distintos videos para la canción Mundo Ficticio, para Camino Mágico... ¿Esos temas son de ustedes? Sí, sí, sí. Son todos composiciones nuestras. Es decir, que no solo hay tema cover, sino que también hay temas propios. Exacto. Sí, sí, sí. El álbum es completo temas nuestros. Claro, son todos temas nuestros. Y en el caso de La Isla del Sol era... Ese es como un EP, un sencillo que queríamos remixar esa canción y la sacamos. Como que se dieron un gusto. Claro, claro. Igual que hay un tema que también hicimos que se llama Podés seguir sin arriesgarte, que es del Signo, que fue una banda pionera de la electrónica acá en Argentina, de los hermanos atraños. Y bueno, hicimos ese cover, ellos nos ayudaron inclusive a mezclarlo. Mirá qué bien. Y lo sacamos porque era un gusto que lo queríamos dar también. Mirá qué bien. Bueno, entonces, a través de todas estas redes sociales encontramos la música. ¿Cuántos temas tienen ya...? ¿Cómo se le dice? ¿Editado o no? ¿Cómo se dice? Sí, nosotros... ¿Editado también? Sí, en el álbum, que son todas canciones nuestras, como decía Claudio, tenemos ocho canciones. Después tenemos remix sacados en la página, que esa es otra de las cuestiones. Nosotros nos presentamos como Duo Dance Pop y también ahora como Cut DJs, que es una forma como de preparar set de música electrónica en los que podemos presentar otras versiones de nuestras propias canciones. Ah, mirá qué bien. Algo así como sucede ahora que se estila mucho de invitar a como un dishoque y va ahí atrás moviendo todos los aparatos. Sí, mezclando... Mezclando, exacto. Exactamente. Mezclando y ustedes hacen lo mismo. Sí. Además de presentar lo que hacen originalmente... Aparte tipo banda, hacemos también el dishoque. Claro, porque Cut, el Duo Dance Pop, es más como banda. Bien. Con los teclados, que son en vivo el canto. Claro, las melodías se tocan en vivo, se canta en vivo. Perfecto. Y lo otro es más pasar un set de música. Ah, bien. Pero aprovechamos a poner nuestras versiones de nuestros temas. De esos temas. Ah, perfecto. Hacen doblete, como dirían en el interior. Exacto. Bueno, chicos, muchas gracias. Recordadme entonces en las redes sociales, así pueden encontrar todo lo que están haciendo. Bien, tenemos nuestra página, que es electrocut.com. Después tenemos el Face de Cut, que se escribe C-U-T-T-T-T-T-T-T. Ajá. Y el Twitter, que es arrobacutdancepop y el Instagram, que es igual, es cutdancepop. Bueno, muchísimas gracias por habernos visitado. Y bueno, si tienen presentaciones más, nos van diciendo si nosotros podemos ir comunicándolo. Exactamente. Vamos a estar avisando todo a través de estas redes sociales. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Juanpi. Y con ellos disfrutamos un poquito entonces de este Duo Dance Pop. Cut.